¡Sentinela 5! ¡Estamos a bordo! Recibido, señor Percival. ¡Sentinela 5 se retira y permanecerá disponible para dar apoyo! ¡Confirmado! ¡Gracias por el viaje, capitán! Buena suerte. ¡Sentinela 5, fuera! ¿A eso lo llama fácil, monsieur? Estamos seguros, Percival. Esperamos su señal. ¡Muy bien! ¡Igraim! ¡Daffajet! ¡Esto es muy precario, amigos míos! ¿Se rinde tan pronto, Marqués? ¡En posición! ¡Voy justo detrás! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Tenemos que entrar! ¡Guarden su equipo! ¡Lafajet, Galahad! ¡Tienen que controlar la cabina! En silencio. Entendido. Y Sabo y yo haremos reconocimiento. Necesitamos ojos en tierra entre los invitados. Imagina que no tengo nada que ponerme. Supongo que tendré que ir de compras. ¿Reglas de enfrentamiento, monsieur? Hagan lo necesario. No hay tiempo para distinguir entre conspiradores rebeldes y los guardias de la compañía. Ya hemos trabajado sin red de seguridad. Es verdad. Pero aún así estamos salvando del buque insignia de la flota de la United India Company. Preguntas. Salgamos entonces. Sebastián, dígame una cosa. ¿Quién era el viejo con el que hablaba en Mayfair y Whitechapel? El anciano. Larga historia. Se la contaré cuando llegue el momento. Aún tengo mucho por descubrir. Ojalá sepa lo que hace. Parece que el consejo desconfía de su actitud desafiante. La orden ya no es lo que fue, Grayson. Sí. Eso ya lo había dicho antes. Aciense, amigo. Todo a su tiempo. Recuerden. En modo sigilo. Marqués. Mademoiselle puede contar con eso. Seria silencioso como una tumba. El camino está libre de guardias. Démonos prisa. Esperen a mi señal. Atendos. Ya. Vamos. Aseguren la cabina y esperen órdenes. Por aquí, misión. Taiwán. El hombre no está a ir para ir en máquinas voladoras. Nadie te pregunto. Bien. Los guardias no han advertido nuestra presencia. La cerradura es magnética. Hay que encontrar la unidad de control. Lo llaman progreso. Me parece una trampa mortal. de plan al wasmen. Vai. La cerrera. La cerrera. Lo llaman progreso. Lo. Lo. Al. La cerrera. La cerrera. Esquantaba. Es para un mecánico, no un guardia. ¿Para qué me molesto? La mejor nave, claro. ¡Vuala! Galahad, Lafayette. Encontramos resistencia de los guardias de la compañía. Están usando fuerza letal. Respondan si hace falta. Entendido. Un cable suelto. ¡Vamos! 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 ¿Está disponible el capitán? Está al timón. Ahí. Pilotando la nave. Enviaré a alguien por bail. Si eso es todo, hay que volver al trabajo. Genial. Vamos. Muy bien. ¿Escuchaste? La compañía colocó francotiradores en Blackwell. Son rumores. Pero será mejor no acercarse a los muelles. Si eso fuera verdad, mejor ni lo menciones. Sí, buen punto. No queremos problemas. No queremos problemas. No queremos problemas. No queremos problemas. Mira y Yo amoacer. Work of a spinner. No queremos problemas. tubes. Pegero belly elements. Son rumores. yuncabildak исторical fl練. Son rumores. Son rumores. Son rumores. Tres días de viaje Apenas llevamos dos horas ¿Están los demás en posición? Sí, Lord Hastings debería ser más listo Tres días de viaje Percival, tenemos un contratiempo Lucan está a bordo ¿Mi hermano? ¿Qué hace el comendador? Parece que todo marcha sobre ruedas Claro, Sir Lucan, perfectamente Estaremos en Portsmouth en unas horas Así es Partirá hacia las Américas Diablos Debería escoltarlos hasta que los barcos llegaran a nuestras fronteras ¿Deberíamos informarle de la situación? Y arriesgarse a alertar al rebelde Galahad tiene razón A Alacer no le va a gustar no estar al tanto Ya nos ocuparemos de eso Podría ser un buen apoyo si la situación lo requiere Seguiremos con el plan de Córdo Entendido Cuando tenga mejor visibilidad se lo haré saber ¡Aplausos! 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 En posición. No debe disparar hasta que hayamos confirmado el blanco. Armamento confirmado. Los rebeldes están usando uniformes de la compañía robados. Van vestidos de guardias. Guardias sin insignias apropiadas. Los uniformes de Whitechapel no tenían emblemas al hombro. Cierto. Manténgame informado. Sin emblema. Percival, hay un rebelde en la planta baja. Entendido. Siga buscando. Un emblema. Percival, el de las escaleras es auténtico. Bien. Siga buscando. No veo el hombro correcto. Maldito. Sin emblema. Hay un rebelde en el balcón opuesto. Confirme. Asegúrese de comprobarlos todos. Voltea para verte. Emblema confirmado. El más cercano a Hastings se va. Excelente. Revisa los guardias restantes. Ese era el último. Bien. Elimine toda amenaza. Recibido. Arma cargada. Buena caza. Ya cayó. Queda uno más. ¡Lukan! ¡Rebeldes! ¡Sáquen a Hastings ahora! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Hastings se escapó! ¡Necesito apoyo! ¡Vamos al grande! Percival, el objetivo fue eliminado. Nos atacan los rebeldes. Necesito apoyo. Entendido. Nos reuniremos con usted. ¡Vamos al grande! ¡Avance! ¡A la orden! ¡En el piso de arriba! ¡Tirador! ¡Ya hay que margarse tirador! ¡Adiós! ¡Yo lo cubro! ¡Maldita sea! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diablos! ¡Adiós! 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 ¡Maldición! ¡Qué demonios fue eso! ¡Estallou una bomba en el motor frontal! ¡Todos! ¡Retirada! ¡Afirmativo! ¡Tú! ¡Todos! ¡Hay una comandante rebelde a bordo! ¡Es la mujer de Whitechapel! ¡La estoy persiguiendo! ¡No la dejen escapar! ¡Esto es una emergencia! ¡Malditos rebeldes! ¡Galajab! ¡No pierda el objetivo! ¡Telzibar! ¡Logré capturar a uno de los rebeldes! ¡Bien! ¡Que no escape! ¡Que estaré ahí enseguida! ¡Hay daños graves a este gol! ¡Equipos de estado de emergencia a B-12 y B-13! ¡Los voces de la zona del salón de baile han salvado! ¡Reunan a los pasajeros en popas! ¡Maldición! Percival, perdí mi objetivo. ¡Procigo persecución! ¡Negativo! Regrúpense en los salvavidas. Hay un problema mayor. Los rebeldes tienen otro dispositivo a bordo. ¡Maldición! Bien, voy para allá. ¿Cree que esto es razonable? No había forma de prever estas circunstancias, Alester. Se suponía debía permanecer oculto en Whitechapel. He recibido numerosas notificaciones de bajas e informes sobre la destrucción del Hospital de Londres. ¿Y ahora esto? Reafirmo mis palabras. Asumo toda la responsabilidad, las consecuencias que esto pueda acarrear. ¡Sebastien! Espero que comprenda que no puedo hacer gran cosa por protegerlo de la cólera del canciller o de la misma orden. Seguro que su padre entra en razón. Deberíamos preocuparnos por encontrar el otro dispositivo antes de que sea detonado. Caballeros, necesitamos su ayuda. Hay que salir de este barco antes de que sea tarde. Sir Luca lo acompañará y se encargará de la evaluación. Hay que retomar la búsqueda. Sin duda, esta es una situación sumamente crítica. Les recomiendo no permanecer a bordo. Nos reuniremos con usted en cuanto podamos. Izzy, encárguese y diríjase a la cabina. No, yo voy con usted. Izzy, debe encontrar a Lafayette y salir de este barco. Yo... Su hermano me encargó traerla de vuelta sana y salva. Hágalo. Por mí. Por mí. Necesitamos armas. Hay un puesto de guardia cerca. Podemos hacer uso de las armas de la compañía. Los rebeldes enviarán a alguien a detonar el segundo explosivo. La líder rebelde y su cómplice escaparon para hacer un plan de contingencia. Eso debe ser. De acuerdo. Sigamos adelante. Me quedo aquí. Intente llegar a los controles del arma. La aristocracia está afuera. Repito, aristocracia afuera. El personal puede informar al resto de los buses. El personal obedece de cocina de manteca de gas. Ratas de la compañía abandonando la nave. Cobardes. Come lo necesario. Luego continuamos. El intendente suministró la nave con lo necesario para un ejército pequeño. Los guardias de la compañía no tienen fama de sutiles. No veo el beneficio de que la compañía tenga su propio ejército. Puede que haya rebeldes ahí. Prepárense. A todos los pasajeros a bordo. No teman. Estamos siguiendo el procedimiento estándar. Volveré a un salangar principal. Si la situación empeora, los pasajeros restantes bajarán desde el embarcadero más cercano. Tanto para matar a uno. Los rebeldes recurren a métodos más audaces. Así parece. Pero algo está mal. Es muy audaz hasta para ellos. Puede ser. Pero igual tenemos que evitar que empeoren las cosas. Por favor, que todo el mundo se tranquilice. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Los caballeros se encostaron en el asesinato. ¡Es el segundo dispositivo! ¡Señal! ¡Rebelde abatido! ¡No levanten las cabezas! ¡Avanzo! ¡Ya! ¡Cachó el bastardo! ¡Yo lo juro! ¡No perdimos a otro! ¡Oiga! ¡Objetivo derribado! ¡Recargando! ¡Despejado! ¡Sigamos! ¡Debemos encontrar al segundo dispositivo! ¡Me tienen acuerrado! ¡Uno de ellos avanzó por el pasillo! ¡Carajo! ¡Nos están matando! ¡Necesito recurso! ¡Aguanten! ¡Tenemos que armar el dispositivo! ¡Tenemos que armar el dispositivo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que armar el dispositivo! ¡Tenemos que armar el dispositivo! ¡Apabazón por el pasillo! ¡Apabazón por el pasillo! ¡Apabazón por el pasillo! ¡Seguramente se fue por ahí! ¡Lo tengo! ¡Tayson! ¡Puede pasar! ¡Eso creo! ¡Cuidado! ¡Eso estuvo cerca, amigo! ¡Parece demasiado fácil! ¡Olvídenlo! ¡Debe haber otro camino! ¡No hay tiempo! ¡Sigan sin mí! ¡Encontraré otro camino! ¡No pierda el objetivo! ¡No pierda el objetivo! ¡Te voy a partir! ¡Compañero! ¡Qué demonios! ¡RF__, ¿qué está pasando? ¡El daño por la explosión está empeorando! ¿Cuánto tiempo puede estabilizar la nave? ¡No mucho, Monsieur! ¡Haga lo que pueda, Marqués! Entendido ¡Toma eso, ladrillo, caballero! ¡Cabañero! ¡Cabañero, ¿qué está pasando? El daño por la explosión está empeorando ¿Cuánto tiempo puede estabilizar la nave? No mucho, Messier Haga lo que pueda, Marqués No lo den en unos minutos más Entendido ¡Voy a avanzar! ¡Qué día de hoy! ¡Antiquen las llamas negras en las tomas de gasolina! ¡Cabañero! ¡Cabañero! ¡Certente! ¡Cabañero! ¿Qué está pasando? El daño por la explosión está empeorando ¿Cuánto tiempo puede estabilizar la nave? No mucho, Messier Haga lo que pueda, Marqués Solo denme unos minutos más ¡Maldito! 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 ¡Cielos! Percival, había rebeldes en las cabinas Las revisé todas Y ahora sigo con mi persecución Entiendo Me dirijo a la popa de la nave y volveré con usted en un momento. ¡Daffayette! ¡Hemos perdido mucho hogar! ¡La nave tenga los colabres! ¡Galahad! ¡No dispare! ¡No hay tiempo, Percival! ¡Hay que detenerlo! ¡Confía en mí, Grayson! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¡Baje las armas! ¡No tiene idea de quiénes somos! ¡No somos el enemigo! ¡Demuéstremelo! ¡Detenga esa locura! ¡No! ¡No mientras se le permita a la compañía continuar a su voluntad! ¡No lo harán! ¡Se lo aseguro! ¡Ya es tarde! ¡Sebastián! ¡Amigo! ¡No tiene por qué hacerlo!